Estamos manejando esto desde 2008, la ganadería, y lo manejo con la hija mía. En la cuestión de la ganadería, el mantenimiento de la vaca. Estamos trabajando con lo que es el proyecto Gana Clima, ganadería climáticamente inteligente. Estamos trabajando con lo que es la siembra del pasto mejorado, en busca de que los animales obtengan mayor beneficio, así produzcan más leche y tengan una mejor salud. Ya están las vacas, han estado beneficiándose de ellas, comiendo de las hierbas, porque les gustan las hierbas. Me ha beneficiado en el aumento de la cantidad de litros de leche que se le está proporcionando a la compañía que nosotros le vendemos a través de lo que es el centro de acopio de aquí de la ciudad de La Vena. Yo me siento bien con la presencia de ustedes por acá. Y me siento muy agradecida con ellos por esos conocimientos adquiridos. Gracias. 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 Gracias.